Te tengo, te siento, te sigo, te encuentro a mi lado Te pierdo, te busco y me siento abandonado Miro todo el cielo y amanezco en un lindo lago Lo que quiero es un poquitito de tu abrazo Solo sueño en las montañas y en tu risa que me encanta Sos la iluminación, sos más linda que el sol cuando se enoja Quema mucho, mucho nuestro día Vamos que el mar juntitos nos espera hoy Hoy, hoy, hoy Lejos de todo, vos y yo Lejos de todo, vos y yo Siento que te quiero mucho, mucho más de lo que creo Siento que tu corazón late con esta canción que hoy escribo Para ver tu muy linda sonrisa Pa' contagiarnos un poquito de amor Amor, 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 amor Lejos de todo, vos y yo Lejos de todo, vos y yo Lejos de todo, vos y yo Muchas gracias.